El 2 de abril se cumplen 36 años del conflicto bélico por las Islas Malvinas y en este marco ayer más de 200 familiares visitaron las tumbas identificadas ahora de los soldados argentinos caídos en esta guerra. De tal tema vamos a estar hablando hoy en esta tarde con el profesor Gustavo García, integrante del Ateneo de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a usted por venir también. Bueno, es una excelente noticia, por un lado, de que los familiares ahora puedan visitar a los soldados identificados. ¿Cómo fue este proceso? Y en realidad es un proceso que se viene discutiendo casi desde el fin de la guerra. En realidad, no solamente los veteranos, sino los familiares de muchos de los caídos estaban reclamando al gobierno argentino puntualmente que avanzara de alguna manera en una política tendiente a la identificación de las tumbas. De las 230 tumbas que hay en el cementerio de Darwin, solamente habían muy pocas identificadas. Por eso este acuerdo que firmaron, esta especie de acuerdo, protocolo entre Argentina y Gran Bretaña, permitió que 121 de esas tumbas fueran abiertas y se pudiera avanzar en la identificación de las mismas. El resultado de esa investigación se pudieron identificar 88 cuerpos. Algo que, como estamos viendo hoy en día, a pesar de que históricamente algún sector de los familiares se opuso a que estas cuestiones se llevaran a cabo, vemos que el resultado fue más que positivo y aplaudido tanto por argentinos como por británicos incluso. ¿Fue la Cruz Roja quien realizó este trabajo el año pasado? Claro. En el acuerdo de septiembre del 2016, Argentina y Gran Bretaña decidieron poner, digamos, encomendarle al Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización internacional de gran prestigio e imparcialidad, llevar a cabo esta tarea en la que intervinieron, no solamente argentinos y británicos, el Comité Argentino de Medicinas Forenses, si no equivoco, sino también otros científicos antropólogos de Australia, de Chile, de Gran Bretaña, de España. La tarea se llevó en la ciudad de Córdoba, del análisis del ADN, y en paralelo que hace al mismo tiempo en Gran Bretaña y en España. Bien. ¿Y cómo está la relación entre el gobierno británico y el gobierno de Argentina, teniendo en cuenta que llegaron a un acuerdo para hacer este proceso y también para la ceremonia que se vivió ayer en las islas? Y bueno, esto tiene que ver, me parece, un poco con esta nueva etapa que se abre con la asunción de Mauricio Macri, donde él busca cambiar un poco el tono de la vinculación. Digamos, un diálogo que no existía o que no existió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, tratando, digamos, de avanzar en una serie de temáticas, entre las cuales está esta cuestión humanitaria, que es la identificación de las tumbas, pero que, bueno, con el correr del tiempo estamos viendo que se está intentando avanzar en otras materias que uno tendría que estar atento, ¿no?, en cuanto a lo beneficioso que puede ser para la Argentina, teniendo en cuenta lo que ya pasó en la década del 90, donde el gobierno intentó avanzar, digamos, en gestos que no terminaron, digamos, beneficiando a la Argentina en el sentido político de discutir la soberanía, que es lo que a la Argentina le debería interesar, ¿no? Y me parece que los veteranos de guerra también están buscando un poco, o reclaman, por lo menos del gobierno argentino, que no se olvide de la cuestión principal, que es la soberanía, ¿no? Algo que los británicos, los isleños, de hecho, el consejero isleño, Jeffrey Sachs, creo que era, declaró que no están dispuestos a discutir la soberanía. Estas cuestiones están al margen de las discusiones de soberanía. O sea, son permisos para conservar las formas y el vínculo aceptado por respeto a los familiares, pero no por cuestiones políticas. Claro, la cuestión más importante, tanto para Gran Bretaña como para Argentina, que es la soberanía, no se discute. Por eso te repito, digamos, estas cuestiones, si bien son importantes para los familiares, para los veteranos, no hacen el meollo, digamos, del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, que es la discusión de la soberanía. Y teniendo en cuenta que la visita de ayer fue histórica, teniendo en cuenta que fueron más de 200 familiares que visitaron las tumbas de 90 soldados que fueron identificados, ¿cómo van a seguir ahora estos regímenes de visita? ¿Pueden volver a las islas en forma permanente, con cierta frecuencia? O sea, desde el año 99, en realidad, los argentinos podemos viajar a las islas en los vuelos semanales que la empresa Lanchile realiza desde Punta Arenas a las Malvinas, haciendo escala en Río Gallegos. Por lo tanto, los argentinos tenemos la posibilidad hoy de viajar una semana a las islas y de ahí, bueno, podemos visitar, de hecho, es lo que está sucediendo, podemos visitar las tumbas, los lugares donde se desarrollaron los combates y demás. Supuestamente hay una intención, sobre todo hay un interés, más que nada de los isleños, en aumentar la frecuencia de los vuelos, que la Argentina ponga al servicio o a disposición de los isleños el espacio del argentino para que la cantidad de vuelos aumente, porque obviamente ellos necesitan una vinculación con el continente. Esto está más que claro. Quizás ellos analicen o vean esto como un gesto para que la Argentina se abra un poco más a las vinculaciones con los isleños. Y bueno, obviamente recordar la historia argentina para seguir en esta lucha por la soberanía de las islas, que por el momento se ve un poco cerrada la discusión, pero en algún momento a lo mejor podemos llegar a ver si logramos conseguir algo. Y va a ser medio difícil, me parece que ese es el tema pendiente. O sea, el gobierno no, más allá de las declaraciones permanentes, algo que todo gobierno democrático prácticamente desde la ocupación ilegítima o la usurpación británica del 1833 ha venido haciendo, que es reclamar, reclamar ante las autoridades británicas, ahora a través de Naciones Unidas, la discusión de la soberanía de forma pacífica, me parece que no hay un plan, un plan claro del gobierno de cómo esto puede de alguna manera beneficiar la discusión de soberanía. Los británicos están firmes en su postura y aparentemente el gobierno argentino no está buscando firmemente que esa posición cambie, no está buscando dar algo en beneficio de discutir la soberanía. De hecho, las negociaciones que aparentemente se pueden llegar a iniciar por cuestiones pesqueros, explotación de recursos naturales, tampoco plantean, de fondo, una obligación para los británicos de sentarse a negociar. Muy bien. Muchas gracias por venir, profe. Vamos a presentar también una nota con un colega suyo porque la universidad, obviamente, también va a rendir su homenaje. El día 3 de abril se va a nombrar Combatientes de Malvinas al Amfiteatro 1 del Pabellón 4. Lo vemos en esta nota. En esta oportunidad tenemos el gusto de que después de haber llevado un proyecto que en principio fue iniciado por el doctor Pablo Hueve y lo acompañamos nosotros con el Ateneo de Estudios Internacionales de poner el nombre Combatientes de Malvinas a algún sector de la universidad. Bueno, en este caso, el Consejo Superior aprobó el proyecto y se ha decidido que en el Pabellón 4 el Amfiteatro 1 va a ser nombrado como Combatientes de Malvinas. Allí, el 3 de abril, exactamente, vamos a tener la actividad a las 9.30 de la mañana, vamos a tener un desayuno con el rector, vicerector y autoridades en las cuales van a estar los integrantes de la agrupación de veteranos de guerra Operativo Virgen del Rosario de Río Cuarto que son los que han acompañado este proyecto. Posteriormente, a las 10 de la mañana se va a descubrir la placa poniéndole el nombre al Amfiteatro y también un mural conmemorativo de los 36 años de la Guerra de Malvinas. esas van a ser las actividades que tenemos planeadas y que el Ateneo Estudios Internacionales los invita a toda la comunidad universitaria a participar el 3 de abril a las 10 de la mañana en el Amfiteatro 1 del Pabellón 4. La propuesta siempre estuvo con la participación de la agrupación de veteranos de guerra, ellos acompañaron todo el proceso, la universidad por su parte también nos acompañó hoy y la verdad que una vez que fue aprobado el proyecto, el Departamento de Arte fue convocado para la realización de este mural se hicieron distintos bosquejos los que fueron presentados a la agrupación de combatientes y ellos mismos fueron los que eligieron el bosquejo que querían que terminara siendo el mural de mosaiquismo que allá presentaron. Bueno, el artista con mucho gusto digamos presentó estos bosquejos se eligió uno y el Departamento de Arte específicamente los talleres de mosaiquismo con su profesor a cargo y los alumnos fueron los encargados de hacer este mural. En definitiva la verdad que ha sido un proyecto muy lindo porque ha sido un proyecto compartido y en todo momento siempre estuvo la participación de la agrupación de veteranos digamos en ese sentido está bueno que la universidad tenga esta extensión y se haga también o se abra a la participación de distintas entidades y en este caso una tan importante y tan cara a nuestros sentimientos como es la agrupación de veteranos de guerra.